Un año. Eso fue lo que llevó la gestación de una noche única para la cumbia villera de damas gratis. Y con la música como incentivo al estudio. ¿Qué es Pablo Lescano? Aplausos gente. Acá está el curso que aprobó todas las materias. Tendrán su fiesta de egresados y damas gratis Va a tocar gratis. Manos haciendo palmas. Color de piel 1 a 2. Manos haciendo palmas. Color de piel 1 a 2. Urra. Color de piel 1 a 2. Urra. Color de piel 1 a 2. Bíceps. Bíceps. Piano. 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 Https. S. 2. Barra. Barra. T. Punto. C. O. Barra. Q. 3. 5. UG. S. Lozquel. Pablo Lescano. Arroba. Pablito Lescano. Novenver 25. 2017. Newsletters. Clarín. La apretada agenda de Lescano y múltiples compromisos. Incluidos shows en el Luna Park y el Gran Rex. Hizo que todo se dilatase. Parecía que todo quedaba en meras promesas. Pero no. El músico de Tigre cumplió con su palabra y en la noche del lunes 19 de noviembre, el curso del Conurbano tuvo su show. Asri. Todo muy lindo. Pero a las 2 de la madrugada hoy lunes en arroba clubmuseumbatoco gratis para el curso que no se llevo materias Pablo Lescano. Arroba Pablito Lescano. Novenver 20. 2018. El multitudinario show en Museum, Shantelmo, fue un vendaval juvenil de la mano de Lescano. Es más, el grupo transmitió este acontecimiento a través del Facebook oficial de Damas Gratis. Y parece que Lescano quedó tan, manija, que amagó conseguir la cuestión en un after. ¿Dónde es el after? Pablo Lescano. Arroba Pablito Lescano. Novenver 20. 2018. Luego de este hecho quedan flotando un par de preguntas en el aire. Se hará costumbre cada año este compromiso con los libros y cumbia de la buena por parte de los estudiantes secundarios locales. Viajará esta iniciativa hacia el conurbano o interior del país. Será cuestión de esperar.